Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo el Grab Up de los meses de Enero y Febrero. Bueno, como ya aproveché el último vídeo para hablaros un poco de mi vida, de mis cosas, en esta ocasión vamos a ir directamente al grano. Y voy a hablaros de las últimas novelas que he estado leyendo estos meses. El último libro del que os hablé fue Tormenta, de Jake Liftoff. Es un libro que he releído porque hace bastante que lo había leído por primera vez y no recordaba todos los detalles. Y quería terminar con la trilogía. La verdad es que me ha supuesto una gran y formidable satisfacción poder sacar de mis estanterías esos libros que hace mucho que los tenía en casa y no había leído. La recordaba mucho más difusa y no había absorbido tantos detalles como en esta relectura, ya después de haber conocido también un poco cómo se desarrollaba la historia y cuál era más o menos la temática de la novela y también estar más familiarizada con los conceptos nuevos que va integrando el autor dentro de la trama y dentro de la ambientación que en esta segunda lectura he absorbido mucho más y me ha gustado mucho más ver cómo lo ha desarrollado, que ha quedado muy bien y le ha quedado muy bien integrado. Y bueno, ya conocéis la novela, también la tenéis publicada en español, que creo que este título es Tormenta. El siguiente libro que leí fue, pues como os digo, Kingslayer. La segunda parte, esta pues fue una primera lectura. Me sorprendió mucho el cariz que toman los acontecimientos, cómo desarrolla el autor la historia de la trilogía y todos los elementos nuevos que va añadiendo para engrandecer mucho la contienda global, el concepto de que ellos mismos han destruido su mundo y que han de poner todo de su parte para remediarlo, para deshacer todo ese daño que han hecho. Y me encanta, me ha gustado muchísimo esta segunda parte, sobre todo porque lo toma desde una forma mucho más sentimental, pero añade muchos nuevos elementos, se conoce mucho más a fondo el dilema territorial que ha planteado el autor en la ambientación. A mí me gustó mucho la lectura y es un poquito más largo que la novela anterior y tiene muchísimos más elementos y está muy bien diferenciado. Se ha conseguido además incorporar nuevos personajes sin que quede excesivamente previsible. Ha quedado muy bien y los personajes son muy muy amenos y los ha desarrollado con muy muy buen concepto. La verdad es que es una novela que me ha sorprendido bastante. Por supuesto, continúe con la tercera parte en Singer, que como os digo, me sorprendió mucho la segunda parte y en esta tercera ha continuado en la misma línea y ha ido llevando lo que es la escalada de acción un poquito más allá y va resolviendo nuevos conflictos y se va juntando un poco todo, creo que sea la pelotona del trabajo al final de la trilogía. Pero resuelve todo muy bien y de forma muy coherente. Ha conseguido que quede bastante claro cuáles son los dilemas principales que quiere mostrar. Ha explotado todavía un poco más el contexto, que le quedan muchos matices por desarrollar y la verdad es que no ha estado mal y también ha incluido nuevos conceptos que quizá ya era demasiado tarde para ponerlos en marcha en esta tercera parte, pero le ha quedado bastante bien integrado la novela y la verdad es que ha sido un final de trilogía muy muy bueno y me ha quedado muy satisfecha con las lecturas. Ha disfrutado ahora de las preciosas portadas que... La verdad es que va a tardar bastante en leerlos y me tome mi tiempo, lo tengo que decir. He leído con excesiva celeridad en los últimos meses y claro, eso se nota en el volumen total de lecturas. Pero la verdad es que estoy muy contenta de haber leído estas novelas. Y otra novela que cogí también para sacar adelante alguna de esas lecturas que tengo ahí embarradas en mis estanterías fue Stitching Snow. Bueno, esta novela, como ya os imaginaréis, me llamó muchísimo la atención por su portada. Es un retelling del cuento de Blancanieves, por supuesto, inspiradísimo muy por encima en el cuento de Blancanieves, aunque tiene una reminiscencia constante durante toda la lectura y eso me ha gustado mucho verlo porque he conseguido captar los elementos principales del cuento inicial y luego trasplantarlos, utilizarlos para ambientar esta novela en un contexto totalmente distinto, con una profundidad de un personaje totalmente distinto y llevarlo un paso más allá, que es lo que se busca con los retelling, aunque tuviera la base, el planteamiento inicial del cuento de Blancanieves, que va a ser la bella durmiente, si no termino de corregir. Que ha cogido a Blancanieves, la ha puesto en el espacio, le ha dado muchas más motivaciones y además ha conseguido crear a su alrededor una trama política, le ha quedado muy bien. La verdad es que la novela es relativamente sencilla, bastante corta, de desarrollo muy ágil y tampoco se detiene mucho en detalles, la ambientación es muy simple y muy difusa, pero en general la sensación que te queda tras la lectura es que ya te has pasado unas cuantas páginas muy entretenidas, muy amenas y muy imbuida de lo que es la novela. No consigue ese efecto de inmersión que sí que había conseguido, por ejemplo, con Las guerras del Loto, la trilogía de Jack Kristoff, pero tiene elementos que son relativamente comunes dentro de la novela juvenil, consigue rápidamente situar al lector dentro del contexto, dentro del ritmo que provee para la lectura y es una novela que se lee muy rápidamente, es muy amena y como os digo, muy entretenida y además me encanta ver ese planteamiento de una Blancanieves en el espacio, que es lo que más me ha gustado de la lectura. Y básicamente todos los elementos icónicos principales del cuento pues están reflejados aquí, así que me encanta, ha estado muy bien. Lo siguiente que leí fue Las reglas del escorpión de Erin Brown. La novela, como os comentaba en el vídeo anterior, es una publicación de finales de año que publica Crossbook. Tenía ciertas expectativas porque me llamaba mucho la atención el planteamiento. Un mundo en el que una inteligencia artificial ha tomado el poder y ha restablecido el orden como eso considera que es la mejor forma posible de convivir para que el ser humano no termine matándose los unos a los otros, no haya tantas contiendas internas y por lo tanto haya paz en el mundo. Me ha gustado mucho el planteamiento, sobre todo el planteamiento inicial y luego la novela, como no está tan centrada en ese contexto global, te deja un poco con esa expectativa, con esa expectativa insatisfecha. Me ha gustado mucho la novela porque a pesar de no estar centrada donde yo pondría el foco de atención en un planteamiento como este, sí que está muy conseguida porque los personajes, el simbolismo, la prosa, está todo muy bien conseguido y hacia el final de la novela es como se va enturbiando un poco más y volviendo un poco más simplista y tiene menos cuidado por los detalles, se centra mucho más en la acción, muchísimo más en dar agilidad y un ritmo trepidante al relato que es lo que ya va pidiendo hacia el final de la novela. En general es una lectura que está muy bien, os la recomiendo muchísimo si os llama la atención este tipo de lecturas. También tiene ese toque típico de distopía, lo único que le han puesto es un toque de ciencia ficción general a la ambientación que es como, podéis imaginar, también es bastante difusa, tiene un par de puntos claves definidos, no profundiza demasiado en todo el contexto, en darle toda esa profundidad que suelo buscar en la ciencia ficción, pero está muy bien, sobre todo para ser una novela joven. Lo siguiente que hice fue empezar con otra saga que tengo muchas ganas de leer desde hace mucho tiempo, pero que al final siempre termino postergando en pos de otras lecturas. Como la tengo ahí, pues no tengo prisa. Sin embargo, creo que ha sido el momento idóneo y empecé con las novelas cortas de Trono de Cristal, de Assassin's Blade. En esta recuperación contiene cuatro novelas cortas que son precuela de la primera parte, Trono de Cristal. Como novelas cortas, entretenidas, amenas y luego también conoces mucho al personaje. Por su extensión son muy, muy directas y hacen un planteamiento, una presentación, una exposición muy rápida de lo que es el personaje principal. Lo hacen de forma muy escueta, muy enfocada a lo que va a contar en esa novela en concreto. Pero gracias a esta lectura, cuando me puse con Trono de Cristal, la verdad es que conocía mucho mejor al personaje, mucho mejor tipo de personaje con el que estaba trabajando la autora. Yo estaba muy metida en la estructura de la novela y me resultó mucho más sencillo que la primera vez que lo leí. La verdad es que hace muchos años y poder leer ahora esta novela, la verdad es que ha sido como si la hubiera leído de nuevo, de cero, de una mentalidad totalmente distinta. Y me ha gustado bastante. No le he encontrado tantas lagunas, gracias a la lectura de... No le he encontrado tantas lagunas como la encontré la primera vez y no me ha parecido que estuviera tan pausado ni que estuviera tan relativamente hueco como me parece en la primera ocasión y ahora entiendo que, bueno, que sí que no es necesario, pero sí que es muy, muy, muy productivo de haber leído estas novelas primero. Así que nada, terminé esta lectura con muy buen sabor de boca y me enganchó casi tanto como la primera vez y es que yo recuerdo que la primera vez que leí esta novela fue de esas novelas que hasta que no la terminas no la puedes soltar. Y en esta ocasión también me pasó lo mismo, así que muy contenta con esta lectura. Y como os imaginaréis, continué con esta, que es mi lectura actual, que, bueno, llevo poquito. Después de haber empachado con todo en el cristal, la verdad es que lo llevo con calma. Me está gustando la novela, es bastante entretenida, muy en la línea de la novela anterior, pero ya va incluyendo muchísimos más elementos, muchísimo más contexto y le va dando pues un trasfondo un poco menos terminal a lo que es el concepto de la saga. Aquí es donde va planteando realmente la mayor parte de los dilemas importantes de la trama global de la saga. Así que muy entretenida. Entre medias me he puesto con esta novela gráfica que como ya os mencionaba en el anterior vídeo, la tengo hace poco en casa y quería reservar un momento de completa contemplación hacia esta novela gráfica. Porque tenía muchas expectativas puestas en ellas y han quedado todas totalmente satisfechas y creo que va muy en consonancia con el movimiento actual, con la sociedad, con lo que está pidiendo ahora mismo la sociedad y lo que estamos pidiendo los jóvenes de, bueno, de dentro de este nicho que nos apoyen en nuestro intento de desmitificar un poco el canon de vida tradicional y cómo se desarrollaba la vida de una persona hace unos años y cómo eso se ha roto y ahora cada uno puede tener el rumbo que se iba muy, 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 muy en consonancia con esa ruptura cultural que se está produciendo con los esquemas tradicionales de sociedad, de familia y de muchos otros elementos dentro de nuestra cultura actual. Así que me ha encantado y he encontrado muchísimos, muchísimos elementos con los que me he sentido totalmente identificada. Planta un pie al frente. Solamente por eso os recomiendo muchísimo aunque quizá digáis, bueno, es para un público un poco menos juvenil. Al revés, os recomiendo muchísimo. Aquellos lectores más jóvenes creo que son los que más van a aprovechar este tipo de lecturas porque va en previsión de, bueno, de sus propias ideas y cómo todo lo que consumimos a nuestro alrededor nos va afectando. Así que os animo, por supuesto, a que también consumáis este tipo de cosas para contraponer un poco la avalancha que viene desde la otra parte, desde la parte de los cuentos de hadas que, por supuesto, os ayudará a romper un poco con esa monotonía de convencionalismos. Os animo a que la leáis y a que le echéis un vistazo. La verdad es que a mí me ha gustado muchísimo y me ha encantado y me ha dejado muy, 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 muy a gusto. Y ya está. Eso es todo por mi parte. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os anime a que me dejéis vuestros super memes abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.